Esperan 1.200 corredores. Este domingo 3 de noviembre será la edición número 43 de la carrera del trabajador de la CAA costarricense de Seguro Social, que tiene como sede Pérez Celedón. Saldrá a las 7 de la mañana a un costado sur del Estadio Municipal, en San Isidro de El General. Serán dos distancias, una de 5 y otra de 10 kilómetros, además de una caminata. Todo con meta en el polideportivo. Sí, este año Pérez Celedón fue el elegido de traer la tradicional carrera del Día del Trabajador. Este año cumplimos 43 años, la 43 edición de la carrera del Día del Trabajador de la CAA costarricense de Seguro Social. Es una carrera muy tradicional en Costa Rica, es una de las más antiguas y tiene una connotación que la carrera es gratis y sin fines de lucro. Previamente se llevaron a cabo varias reuniones para definir las rutas y ya el cupo se encuentra cerrado. Va a ser el 3 de noviembre, el domingo 3 de noviembre, vamos a salir a las 7 de la mañana al costado sur del Estadio Municipal. Vamos a contar con la participación de cerca de 1.200 atletas, vamos a tener tres modalidades, por decirlo así, vamos a tener distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata de 2.5 kilómetros. ¿Es totalmente cerrada para los trabajadores de la caja o cualquier atleta puede participar? No, la carrera es híbrida, tanto para funcionarios como el público en general. Lo que buscamos es fomentar los estilos de vida y hábitos saludables de vida a través de este tipo de eventos, la práctica de la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y la recreación. Esta competencia es dedicada al Hospital Escalante Pradilla. Para nosotros es un cantón muy significativo, creemos mucho que aquí hay mucho potencial para el desarrollo de la carrera, no solamente ver la carrera como un evento, hay un todo, que también está la parte social, la parte de venir a los pueblos también a hacer turismo. Entonces Pérez de León cumple con muchas condiciones que nosotros queremos, como hospedaje, hoteles, están las playas cerca, entonces es más que nada también aparte de la carrera, queremos que la gente venga y disfrute también de la diversidad del cantón y todas las bellezas que ofrece el cantón. La carrera es avalada por la Federación Costarricense de Atletismo y además tiene el apoyo de Copecaja. Cabe indicar que por tercer año la carrera del Día del Trabajador será regionalizada. La carrera del Día del Trabajador será regionalizada.